11 años cumple el hospital, se festeja en el día 19, pero queríamos justamente no solamente hacer las jornadas hacia adentro, sino hacia afuera, para que la gente sepa qué es el hospital, qué está vivo, qué ofrece, qué servicios ofrece a la comunidad y de qué forma lo hace. Este año por primera vez todo el hospital va a trabajar no en un día o dos de jornadas, sino de un mes de jornadas. Son las primeras jornadas científicas y de vinculación con la comunidad. Se va a trabajar sobre temas referidos a todas las áreas del hospital, humanización en los cuidados de enfermería, se van a desarrollar también las jornadas de pediatría, en el área de diabetes se van a dar charlas y educación hacia la comunidad, en el área de cardiología se va a hablar sobre hipertensión, se va a armar una mesa en el hall, donde se van a hacer recomendaciones a la población. Capacitaciones y servicios, las capacitaciones incluso para las áreas internas del hospital, con charlas sobre cuestiones ya más específicas hacia los médicos. También capacitación al personal en general, por ejemplo va a haber una charla sobre RCP básico, que esa es para el personal en general, y una segunda charla sobre RCP avanzado, que es ya para profesionales, médicos, enfermeros, todas las actividades se hacen sin costo. ¡Gracias! ¡Gracias!